...de las gastronómicas que hicimos hace unos meses. La gente quedó encantada. Y Pablo, a Pablo le entusiasmó. Sí, la verdad es que fue muy bien. Pero no, sinceramente no me siento capaz ahora de afrontarlo de nuevo. ¿Pero por qué dices eso? No puedes estar todo el tiempo así de alicaído. Tienes que animarte. Tienes razón. Tienes razón. Yo, además, estaría tan ocupado que no tendría tiempo para pensar en nada ni en nadie. Por favor, Alberto. Está bien, hagámoslo. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué ilusión! Mira, voy a llamar corriendo a Lucía para que avise a Sandra porque esto hay que organizarlo con tiempo. Porque son un montón de cosas. ¡Ay, ahí va! No, suéltala. Perdona, es que soy una torpe, de verdad. ¿Qué haces aquí? Hola, Sandra. Nada, aquí, con unos colegas. Ya, ya, chica. Pero bueno, digo yo que estaría mucho mejor en tu casa, ¿no? Que es que aquí puedes pillar, yo qué sé, cualquier cosa. Que no, Sandra, mujer, que no es para tanto, hombre. Estoy bien. ¿Y esos bocadillos? Bueno, tú sabes que no puedes probar el embutido hasta que no te hagan la prueba de la toso plamosi. Sí, tú sabes, ¿no? Sí, tú sabes, no he comido nada de jamón, de embutido, nada, ni he bebido nada. Mira, Ay, no, tú ahora mismo lo único que tienes que hacer es mirar por ti. ¿Eh? Y cuidarte mucho. ¿Por qué no te vienes conmigo que te llevo a casa de Pablo en un minutillo? Venga, que no, Sandra, es que yo ya no vivo con Pablo. Así es que, mira, me estoy quedando aquí en casa de una amiga hasta que encuentre piso y tal. Estoy bien, de verdad, estoy muy bien. Pero bueno, ¿por qué? No lo entiendo. O si tú estabas muy bien con Pablo. Además, ¿por qué le ha permitido que te marches así como así? Bueno, así no. Me ha dado dinero para mis gastos y estoy bien, Sandra. De verdad, es mejor así. Él tiene su vida, yo tengo la mía y cada uno va a su aire. Además, no tenemos que estar los dos pegaditos todo el tiempo. Estamos bien. O sea, que te ha dado dinero para tus gastos. ¿Este qué se cree? ¿Que porque te da un puñado de euros ya con eso se quita toda la responsabilidad encima? Es mejor así, Sandra, de verdad. Yo no quiero que haya nadie preocupado por mí, en serio. No, mira, Ay, no. Pablo es el padre de tu hijo. ¿Vale? Y porque te dé un puñado de euros, no por eso ya se quita el marrón de encima. Sandra, de verdad, yo no quiero que nadie se preocupe por mí. Déjalo, estamos bien. De verdad, que esto es lo último que yo me podría esperar de Pablo. Bueno, Inoa, mira, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, por favor, no dudes en llamarme. Vale. ¿Lo harás? Te lo prometo. Venga. Cuídate mucho. Tú también. Venga, dale al final. Tarda un poco, ¿no? Están a punto de llegar. ¿Estás nerviosa? Pues sí, estoy nerviosa, porque no me gusta faltar al trabajo. Bueno, pero por un día no pasa nada, ¿no? Ya, pero... Pero qué sé, menos mal que Monceo no está aquí, porque he tenido ya muchos roces con ella, y lo último que me faltaba es que me viera por aquí. ¿Has pensado ya en llamarla? No, no. Venga, venga. Es el mismo. ¿Sí? Hola, Monce. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Pues mira, de eso precisamente quería hablarte, que es que me ha dado un dolor de estómago y estoy fatal. Anda, no me digas. ¿Y dónde estás? Que es un jaleo tremendo. En urgencia, en urgencia, claro. Ese follón es de urgencia. Y eso que es que no aguantaba más el dolor y he dicho, pues me voy para allá. Y va a ser imposible ir a trabajar hoy. Y no, no pasa nada, no te preocupes. Ay, pues muchas gracias, Monce. De nada, guapa. Hasta luego. ¿Qué tal? Pues muy bien, vamos, no me ha puesto ninguna pega. Estaba de muy buen humor. Pero me siento mal, no me gusta mentir. Mira, ahí llega Narciso. Isabel, qué bueno verte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien. Preciosa, como recordaba. ¿Cómo estás, mi padre? Muy bien, gracias. Qué lástima, ¿no? Me ha dicho Gonzalo que te tienes que ir mañana, que te quedas muy poquito. Pues sí, es una lástima, sobre todo porque no he conocido nada de la ciudad. Bueno, pero la próxima vez que venga te la enseñamos Gonzalo y yo. ¿Ah, sí? ¿Por qué no ahora? En unas horas libres. No me digas, encantadísima. Vámonos. Gonzalo, venga. El abrigo, el abrigo. Sí, lo he contemplado. Está claro que viendo las previsiones que hay para los próximos meses, el sector luterero se va a ver afectado. Ajá. ¿Y para cuándo sería esa reunión? Bien, pues se lo voy a comentar a Sandra. Haremos unos dosieres con nuestras previsiones y alternativas para ver si podemos apaliar todo esto. Pues gracias. Venga, adiós. Sandra, precisamente contigo quería hablar. Acabo de llamar al presidente y me ha dicho que va a convocar una reunión para reunir a todos los presidentes de la zona para intentar afrontar esto de la crisis en el sector hotelero. Así que nada, deberíamos prepararnos dosis con alternativas y propuestas y... Sí, 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 qué bien, qué interesante. No, además yo también quería hablar contigo. Pablo, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? ¿Perdona? Acabo de ver a Inuá me lo ha contado todo. ¿A ti te parece bonito quitar tu problema de encima, sí? Espera, espera. Pablo, es que con dinero no se solucionan las cosas. Sandra, me parece que te confundes. Pablo, que no tiene casa, que está viviendo en casa de una amiga, vete tú a saber cómo. Que ella lo que necesita ahora mismo es estar en un ambiente adecuado. Que está embarazada, por Dios. Pero si yo no he sido Sandra, ha sido ella quien... Que es que me da igual. Que tú eres el responsable. Y no tendrías que haber permitido que se marchara de casa. ¿Tú sabes dónde me la he encontrado? ¿Dónde? Pues en la calle estaba tirada. Rodeada de litronas de cerveza, de cigarros y comiendo bocadillos con embutidos. ¿Tú sabes lo peligroso que es todo esto para una embarazada? No, no tenía ni idea. Pues sí, es muy peligroso. Sandra, yo insistí en que se quedara, te lo aseguro. Mira, Pablo, ella es una niña, ¿vale? Ahora mismo no sabe qué tiene y qué no tiene que hacer. Tenemos que cuidar de ella, tiene que asistir a las revisiones ginecológicas. Y bueno, tenemos que estar muy pendiente de ella. Ya lo sé, pero te aseguro que yo lo he intentado y... No, Pablo, tú es que no te puedes desentender de esta manera. Y no puedes porque tú la has dejado embarazada. Pablo, por favor, ¿dónde está esa persona cabal, responsable, que siempre daba ejemplos, eh? Por lo visto es todo pura fachada, ¿no? Me pierdo, me desoriento y ayer casi me la juego. ¿Qué pasó? Pues que... que me perdí. Me desorienté totalmente. Fue un desastre, de verdad. Un coche casi me atropella, los demás pitando. En fin, horroroso, de verdad. Perdona, pero es que no me lo explico. ¿Tú qué miras, negro de mierda? Vamos a pegarle una paliza a este para que se entienda el cabreo. Moreno, ven para acá, eh. Pérez, ¿qué pasa? Que encima de negro es el sordo, que... ¿No oyes que te estoy llamando? Isabel, ya te encuentras mejor, ¿no? Por eso he venido a trabajar. Sí, bueno, la verdad es que la noche la he pasado fatal, pero me he levantado más recuperadita. Claro, si he hecho un poquito de reposo ya te encuentras mejor. Claro, el reposo siempre siento bien. Y cuando una lo hace acompañada, mejor que mejor. ¿Cómo? ¿A quién te crees que ibas a engañar? Venga, te espero tomando el cerecito, ¿vale? Ay, Noah. ¿Palo? Llevo todo el día buscándote, todo el día llamándote. ¿Dónde estabas? ¿Y esta furgoneta? Armando, ¿cómo te me haces daño? ¿Qué es esto aquí? ¡Gracias!